... ...que Valladolid pertenezca a una red internacional, red mundial de ciudades creativas, es una aspiración ya vieja. Se presenta en la categoría de cine audiovisual porque la historia de Valladolid creativa en el ámbito cinematográfico es muy amplia. Tenemos dos hitos fundamentales, uno es el Festival de Cine, la Seminci, y tenemos la Cátedra de Cine, la segunda más antigua de Europa y, por tanto, un punto también muy relevante que vincula la capacidad creativa con la formación. Desde 1 de noviembre del 2019 somos miembros de la red dentro del clúster de cine audiovisual y, en este año, lo que hemos comprobado es que el potencial que pensábamos que tenía la ciudad creativa, Unesco y más en el ámbito del cine, se quedaba incluso corto para lo que hay. Tenemos una relación con la educación vinculada al cine, a la audiovisual, a la estética y a la historia de la cinematografía desde hace más de 50 años en la Universidad de Valladolid. Sin embargo, hay otros planos, otros niveles educativos que eran menos conocidos o son todavía menos conocidos en la ciudad y son muy potentes, como pueden ser las enseñanzas en materia de imagen, de sonido, en el ámbito profesional, en la educación secundaria, pero también hay numerosísimos talleres, agrupaciones en la ciudad, colectivos, vecinales, que utilizan el audiovisual como herramienta de formación. Lo que pretendemos con Ciudad Creativa Unesco o Ciudad Creativa del Cine en Valladolid, que Valladolid no solo sea el gran escenario que es para disfrutar del mejor cine, de la mejor pintura, de la mejor escultura, de la mejor cultura en vivo que ya es, sino que también sea el lugar donde esa creatividad se pueda desarrollar, tanto por personas que viven y han nacido aquí en Valladolid, como por personas que puedan venir desde cualquier punto del mundo. Desde el momento en que Valladolid ha sido reconocida desde fuera como Ciudad Creativa y Ciudad del Cine, toda la fuerza que en la ciudad existía se ha puesto de manifiesto. Hace diez años nos planteamos en Sivinci que necesitábamos hacer una programación especial para todos los escolares, no solo de la ciudad, sino todo Castilla y León, de toda la comunidad. Entonces creamos Miniminci, que era proyecciones de películas nuevas, estrenos para niños de siete a doce años y Seminci joven de doce hasta los diecisiete. Películas en las que ya se empezaban a plantear un poco el descubrir de la vida, pero además con una carga ya un poco cinéfila, creando en esos niños una pasión, un gusto por consumir cine en salas. El año pasado superamos 31.000 escolares que entraron en las salas de cine de toda la ciudad, procedentes de todas las provincias de Castilla y León. Fue el éxito más grande que hemos tenido. Pero además este año nos hemos puesto de acuerdo con el Festival de Sevilla, Festival de Cine Europeo de Sevilla, para crear conjuntamente una acción que se llame Ventana Cinéfila. Entonces hemos creado una programación conjunta a través de la plataforma Filmin, donde les vamos a dar una selección de las mejores películas europeas del año para las edades correspondientes. Entonces estamos muy contentos y la estimación es que vamos a llegar a 50.000 niños. Se lo mandamos a los profesores y los profesores luego lo mandan a los niños. A cada profesor se le manda un folleto de trabajo donde se le da una guía didáctica y los profesores tienen material para debatir y hablar sobre una película que han visto. Pero por encima de todo lo que queremos es provocar un hábito para que estos niños y sus amigos opinen y además se acostumben a ir juntos al cine. Bueno, una de las actividades también que hemos querido es intentar ir sembrando en los barrios de la ciudad, sobre todo los más conflictivos, como es el barrio Pajarillos, donde repartimos cámaras a los niños para que hicieran una película sobre su barrio. Eso ha derivado en un laboratorio de cine donde ya hay chicos que ya están queriendo saber de cine y que probablemente, ojalá, se puedan dedicar y tengan una salida en la vida en el mundo del cine. El objetivo es que amen el cine, que el cine les abra ventanas a la vida, el cine les dé cultura, pero les haga mejores seres humanos. El proyecto de Pajarillos Educa surge a raíz de la inquietud de los 12 centros educativos que están en este barrio, en el barrio de Pajarillos, de aquí, de Valladolid, y de las entidades sociales del barrio. Dentro de los proyectos de Pajarillos Educa, uno de ellos es este proyecto, que es un proyecto de intervención socioeducativa que se llama LATE, porque lo que se desarrolla dentro de ese proyecto son laboratorios artísticos y de transformación educativa. La finalidad principal es hacer una transformación del barrio desde dentro. El laboratorio de cine surge a raíz de una propuesta que nos trae Javier Angulo, director de la Seminci, en la que lo que nos propone al barrio es que logre plasmar la realidad del barrio como la ve la gente que vive en el barrio. Y de ahí sale un documental que se llama Cinema Pajarillos y de ahí surge la experiencia y las perspectivas son muy buenas. Los objetivos que trabajamos o que intentamos trabajar en el laboratorio de cine están incluidos dentro de unas áreas de trabajo. Una de las áreas es el área psicosocial, para que ellos vayan adquiriendo también unas competencias personales que les ayuden después a desarrollarse en lo que ellos quieran hacer. El otro que trabajamos evidentemente es el aprendizaje artístico. Ese aprendizaje nos parece fundamental. Otra de las áreas que trabajamos es el área educativa. La cultura también es educación. Y la última y que creemos que es la diferencia con otros proyectos o con otros talleres es el desarrollo comunitario. La idea es que aprendan algo que después ellos puedan convertir en algo que ellos ofrecen a su comunidad y que provoque esa transformación social que creemos que la gente que trabajamos aquí en el barrio y la gente que vive aquí en el barrio es capaz de hacer. Hemos logrado que hicieran grupo que aprendieran a trabajar en equipo, que para nosotros también son objetivos muy importantes. Hemos trabajado objetivos de intervención social con niños y niñas que lo requerían y sí que hemos visto ya resultados y objetivos a largo plazo, pues vamos a ir viendo, porque necesitamos todavía un poquito de rodaje. Estamos contentos con los resultados y contentas. El IES Vega del Prado es un centro público de Valladolid en el que se imparte la especialidad, unos ciclos formativos de la familia de imagen y sonido desde 1999. Entonces, durante mucho tiempo hemos venido viendo que tenemos dificultades para cubrir todo lo que son los objetivos que tenemos en el currículo de los ciclos formativos, sobre todo porque un instituto público no puede tener el equipamiento con el que normalmente se trabaja a nivel profesional. Entonces, dándole muchas vueltas empezamos a buscar proyectos que nos llevaran a poner en contacto con lo que es el mundo profesional, en el que un alumno de nuestros ciclos formativos, antes de acabar sus dos años de ciclo formativo, pudiera tener un contacto real, en una producción real. Se nos ocurrió plantear un proyecto e intentar colaborar con empresas de aquí, de Valladolid, que ya producen cortos, la posibilidad de que los alumnos de último año entrasen en un proyecto profesional y viesen y participasen de cómo se trabaja a la hora de hacer una película en condiciones, aunque su formato sea corto. Esto nos llevó a entrar en contacto con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y gracias a que Valladolid es ahora una ciudad de cine, pues pudimos hacer un convenio de colaboración con ellos y por otro lado, como tercera pata, una productora de aquí, de Valladolid, que posibilitó un proyecto como Ogro. Ha sido, digamos, nuestra puesta en marcha de este convenio en el que han participado profesionales del mundo del cine, a todos los niveles, en todos los departamentos, se ha estructurado la producción como una producción, como lo que ha sido, como una producción profesional a todos los efectos y los alumnos han podido integrarse en esa producción y vivir cómo se hace el cine, cómo se trabaja en el cine y conocer realmente lo que es el ritmo de trabajo. Ahora mismo un alumno que sale del IES Vega del Prado, que acaba su ciclo formativo, conoce lo que es el trabajo a nivel profesional, conoce cuáles son todos los departamentos, cómo funcionan, cómo se coordinan entre ellos. La verdad es que todos los alumnos que han participado están llenos de gratitud, tanto a los profesores que hemos participado del departamento en el proyecto, como por supuesto al ayuntamiento, que gracias a su colaboración hemos podido sacar adelante este proyecto, como por supuesto a todos los profesionales que vinieron y estuvieron trabajando con ellos y enseñándoles. Gracias.